hola mi nombre es emilio larcón y soy líder del área de desarrollo de negocios y de la escuela de ventas en la cámara de comercio de lima el día de hoy vengo a hablarles sobre cómo poder generar ventas con whatsapp business as usado esta herramienta voy a explicarles cómo es el proceso de ventas en cada etapa con whatsapp para eso primero lo que tenemos que hacer es poder generar atracción con las redes sociales con facebook instagram linkedin con twitter y youtube y también lo puedes hacer con tu página web con tu e-commerce o una landing page deben de tener un botón en el cual lo lleve al whatsapp con un mensaje en el cual más o menos diga lo siguiente hola estoy interesado en el producto tal para esto tú tienes que poder haber configurado un mensaje de bienvenida en tu whatsapp para que le llegue de una forma automática y que diga más o menos lo siguiente hola mi nombre es emilio larcón te agradezco por haberme escrito y me gustaría saber con quién tengo el gusto me indicas tu nombre y apellido abajo le pones si es que tienes mayores dudas o consultas avísame que con mucho gusto te voy a ayudar y si tú a esto le pones emoticones vas a poder generar una mayor conexión cuando te responde luego vamos a tenemos que enviar una respuesta rápida que tú lo tienes que tener para tus productos o servicios a b c d e f lo que gustes y enviarle rápidamente en donde indique la propuesta de valor y la promoción luego puedes generar un mensaje de urgencia indicando que se te está acabando el stop o simplemente que la promoción está venciendo el día de mañana luego de esto vas a pasar a la parte de objeciones si es que tu cliente o este potencial cliente realmente está interesado porque también te sirve para variarlo cuando llegues a la parte de objeciones te recomiendo que hayas tenido previamente una tabla de preguntas y respuestas para poder rebatir todas las objeciones y ningún cliente te pueda sorprender finalmente llega el exitoso cierre de ventas y el pago para mandarles los pasos del pago te recomiendo que otra vez tengas otra respuesta ya rápida y en el cual indique dos partes la primera pago online con un link y pago por transacción o depósito y le pones todos los números de cuenta el whatsapp business te puede servir también para poder usar estrategias de fidelización estrategias de remarketing puedes usarlo de diversas formas con diversas estrategias ya que este medio de comunicación creeme que es muy potente puedes usar sus características como cómo usar eficientemente las etiquetas los grupos para poder mandar contenido de valor y mantener a toda tu audiencia y tu comunidad viva si quieres aprender de esto y mucho más te invito este viernes 8 de mayo a las 9 de la mañana en el facebook de la cámara de comercio de lima a un webinar gratuito que voy a estar dictando gracias a la escuela de ventas de la cámara mi nombre es emilio larcón y recuerda yo me quedo en casa chao